Muy buenas aquí F, para servirles, hoy os traigo, bueno, el evento de la temporada 6, de inicio de la temporada 6 Vamos a ver que pasó anteriormente en Fortnite y si no queréis verlo, pues pinta dos minutos adelante donde veréis lo nuevo No, lo último que necesitamos es que alguien escape del bucle, tienes que entrar ahí y arreglarlo He entendido señora, yo me ocupo Y no llames la atención de los 7 Jones, están ahí Vale, solo hay que estabilizar el punto C y volver a sellar el puente, pero sin que nadie escape Fácil, ¿no? Vale, busca los mejores cazadores de todas las realidades Firmas trianguladas y alineadas Espero que funcione Así termina el inicio de esta temporada 5, que se llamaba Punto Cero Y vamos a escuchar dos audios que pusieron durante esta temporada, al final de la temporada Para darnos pistas de lo que viene ahora Mencionaba mucho el bucle Salir y entrar del bucle, vamos a verlo Registro de realidad ¿Acaso importa? ¿De qué sirve grabarle estos registros si no va a escucharlos? Hemos perdido el control del punto Cero ¿Sabe lo que significa eso? No, parece que no Porque no está moviendo ni un dedo He dedicado mi vida a la orden Lo he dado todo ¿Y para qué? ¿Para presenciar el fin de la realidad de brazos cruzados? Nosotros no somos así Por lo menos yo no soy así Ya no Aquí el agente Jones Solicito acceso al archivo restringido 8752 Aquí el agente Jones Solicito acceso al archivo restringido 8752 No me fastidies No hay tiempo para estabilizar la realidad Pero sí para revocar mis credenciales Aquí el agente Jones Solicito acceso a todos los materiales Relacionados con los 7 Estupendo Vale Pues si no me da lo que necesito por las buenas Me lo llevaré por las malas Y así terminaban estas incógnitas Que nos estaban poniendo Para dar comienzo a este evento final De la temporada 5 e inicio de la 6 Vamos a verlo por fin Adelante vídeo El mundo cero está implosionando Está fuera de control Ponte a salvo Si no lo detengo Podría acabar con todo rastro de vida Tú cumples órdenes Sal de ahí enseguida Voy a hacer lo que teníamos que haber hecho Desde el principio Voy a llamar a los 7 Hiciste un juramento Estás traicionando todo por su miedo No Voy a necesitar eso Solo un Toco más Te vengo Trabajas para nosotros No vayas con los 7 Jones Jones me recibe Toco más Toco más Toco más Toco más ¡Banano! ¡No! ¡Allá vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Increíble! ¡Ha funcionado de verdad! Mira, sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero... ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Hablemos! 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 ¡Genau! ¡Puedo entregarte a Genau! ¿Y a las hermanas? Y a las hermanas también. Pero antes necesito tu ayuda para arreglar eso. Trato hecho. De momento. ¡Hablemos! 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 No tenemos mucho tiempo. ¿El embuclado? ¿Tú otra vez? ¡Déjalo! ¡Date prisa! ¡Vamos a salvar la realidad! ¿Qué le has hecho al punto cero? ¡No he sido yo! ¡Ha sido... ¡Un accidente! ¡Se ha liado todo tanto! ¡Que no creo que pueda arreglarlo! ¡No vamos a rendirnos! ¿Quién ha dicho nada de rendirse? ¡Está atentos! Cuando el punto cero empiece a expandirse, ya no habrá vuelta atrás. ¡Malas noticias! ¡Han aparecido varios portales! No son portales. La realidad se está desmoronando. ¿Crees que... deberíamos cerrarlos? ¿A ti qué te parece? Sí, vale, pues venga. ¡Vale, hecho! A partir de ahora la inestabilidad irá a peor. ¡Cuidado con las olas de realidad! ¡Recibido! ¡Varemos, guardia! ¡Las olas de realidad cambian las cosas! ¡Soy una mariposa! ¡Esa ha sido grande! ¡Va todo bien por ahí! ¡Y bueno! ¡Ahora soy una mariposa! ¡Así que... ¡No! ¡No! Tendrás que encargarte tú. ¡Vas a ser mis ojos y mis oídos! ¡Y mis brazos! ¡Y mis piernas también! ¡Vas a tener que cerrar los portales! ¿Podrás hacerlo? ¡Ja ja! ¡Claro que puedes! ¡Vamos! ¡Esto no puede ser bueno! ¡Pero bonito es un rato! ¡Buen trabajo! ¡Pero voy a necesitar más tiempo! ¡Sigue así! ¡Recibido! ¡Veo tres portales más, pero el siguiente queda muy lejos! ¡Ojalá pudiéramos! ¡Espera! 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 ¡Puedo teletransportarme! ¡Agáchate! ¡Tenemos que intentar pasar a los cazadores! ¡No! 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 ¡No puedo seguir así mucho más! ¡Espera! ¡Que nos llevo al tercer portal! Entonces, lo de los lobos es algo nuevo, ¿verdad? ¡Huala! Las realidades paralelas se abren paso. Tenemos que seguir avanzando. ¡Una hora de realidad! ¡Piensa en cosas de humanos, cosas de humanos, cosas de humanos! Tengo la sensación de que la realidad me odia. Oye, qué bien. Me queda genial. ¿Cómo va todo por ahí arriba? Es demasiado. Tienes que seguir. ¡Sólo queda uno! ¡Aguanta! ¡Tenemos compañía! ¡No me vendría mal una hora de realidad ahora mismo! ¡Bien hecho! ¡Ese era el último! Creo que ya está. ¡Vaya! ¡Qué intensidad! Vale, el siguiente paso es crucial. Oye, ¿todo bien por allí arriba? No es suficiente. No puedo detenerlo. Pero quizá pueda contener la explosión. Debe estar enterrándose. No tienes por qué hacerlo. No vamos a irnos hasta conseguirlo. Necesita nuestra ayuda. ¡Vamos! ¡ grips for! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ! ¡Vamos! Sac Cená bananas ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Estaré atrapado en el bucle. Tendremos que encontrar una manera de volver. Pase lo que pase, no te rindas nunca. Te encontraré y me lo contarás todo. ¡Tienes mi palabra! ¡Allá vamos! No importa lo aislados que nos sintamos. Hay una fuerza instintiva que nos une a todos. Que nos empuja a adaptarnos. Que nos hace avanzar en busca de aventuras. Que nos obliga a no rendirnos nunca. A enfrentarnos a nuestros peores miedos. Sin importar las consecuencias. A enfrentarnos a la oscuridad que nos acecha. Una fuerza instintiva que exige equilibrio. La isla se ha vuelto indomable. Y vosotros también deberíais. Así que ya sabéis. Sacad vuestros instintos más primitivos. Y dadle caña a la temporada 6. Defailla. Defailla. definitions. Triana.